Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día martes 20 de abril de 2021. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.20.66, tendencia alcista de gráficos de 4 horas con objetivos en 1.20.90, 1.21.20 y 1.21.50 para lo que queda del día a la baja, 1.20.30, 1.19.90, zona de máximos anteriores y esta línea de tendencia que pasa por 1.19.75 que le da marco a este movimiento alcista del euro con indicadores que presentan señales de sobrecompra evidentes en esta temporalidad, en tanto momento pierde velocidad pero todavía sin cambios de tendencia a la vista y con todo para que el euro siga ganando posiciones en las próximas horas. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.39.84 ante el dólar, la tendencia alcista, este es el gráfico de 1 hora que presenta tendencia justamente en esa dirección con una línea de tendencia que le da marco a este movimiento y que pasa ahora mismo por 1.39.55, antes aparece 1.39.65 debajo de todos estos niveles, 1.39.15, 1.38.90. Entra la alza, 1.40.05 los máximos del día hasta el momento, 1.40.30 los indicadores con señales bajistas en todos los casos pero todavía sin cambios de tendencia que se producirían al quiebre de 1.39.55. El gráfico de 4 horas presenta un panorama similar con los mismos niveles y con esta línea que por ahora está siendo invulnerable para la divisa británica. En tanto, el dólar yen cotiza 1.08.45, una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas pero que ahora cambia de dirección por lo menos en muy corto plazo dado que el precio dejó de caer y apunta ahora a la zona de 1.08.60, primero objetivo al cual sigue 1.08.95 y 1.09.25.30. En carabaja, 1.08.30, 1.07.98, 1.08 y 1.07.65 con indicadores que presentan señales de alza para lo que queda de este día martes con una línea de tendencia bajista que justamente es la que le da marco a este movimiento y que por ahora también aparece lejos y poco vulnerable. En cuanto al dólar canadiense, cotiza 1.24.98 ante el dólar, la tendencia bajista del gráfico de 4 horas con soportes en 1.24.70 los mínimos el día lunes y 1.24.40 al alza 1.25.25 y 1.25.60 con indicadores que presentan señales neutras por ahora, tanto momento de residir, estos cásticos se mueven en torno a sus líneas medias sin brindar señales importantes y que el quiebre de 1.25.25 podría cambiar este sesgo para apuntar al alza y favorecer a la moneda estadounidense. En cuanto al dólar, peso mexicano cotiza a 19.87, tendencia bajista todavía de gráfico de 4 horas pero con un quiebre de esta corta línea, la última velocidad bajista que ahora tiene objetivos en 19.90 prácticamente el precio actual, luego 20.03 y 20.13 para lo que queda al día a la baja, 19.78 los mínimos al día hasta el momento y 19.69 los indicadores con señales alcistas pero lejos todavía de confirmar las mismas dado que el precio sale de la zona de sobreventa y momento a punto a su línea media, estocástico sí, con una fuerte señal alcista. Todo esto en conjunto anticipa que el dólar le puede ganar la contienda a la moneda mexicana durante las próximas horas. En cuanto al dólar australiano cotiza 0.77.89 en la tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en los máximos del día en 0.78.15, luego 0.78.45. A la baja 0.77.60, 0.77.25 y 0.76.95 con una línea de tendencia que le da sustento a este movimiento y que pasa en las próximas horas por la zona de 0.77.60. Los indicadores mantienen señales alcistas algo agotadas en esta última instancia pero todavía sin cambios de tendencia a la vista, solamente el quiebre de esta línea podría cambiar el seco alcista del par. Los pares cruzados, el euro yen, fuerte es el alza del euro ante la moneda nipona con un precio actual de 130.86 yenes por euro con objetivos en 131.05 y 131.25. A la baja zona de máximos anteriores en 130.65 que quebró fuertemente a primera hora del día de hoy con un siguiente soporte en 130.45, más abajo 130.25. Los indicadores con señales alcistas en todos los casos sugieren que el euro todavía tiene un buen camino por delante para seguir ganando posiciones. En cuanto al par, Libra hasta Lina Yen también gana posiciones y cotiza 151.70 con una tendencia alcista de gráficos de 4 horas y objetivos en 152 los máximos del día, 152.30 y 152.65 yenes por euro, por Libra hasta Lina. A la baja 151.15, 150.75 y 150.45. Los indicadores se mantienen con señales claramente alcistas en el corto plazo pero con algún nivel de suelo y compra que pone precaución a la hora de tomar posiciones alcistas en el par. Las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros de West Texas, 64.07, tendencia alcista. El gráfico de 4 horas como una línea en esa dirección que le ofrece sustente y soporte a la materia prima con objetivos en 64.75 y 65.50. La baja precisamente el quiebre de esta línea de tendencia que pasa por 63.50 en la vía actual va a tener nuevos soportes en 62.85 y 62.20. Los indicadores con señales de sobrecompra y momento que pierde velocidad pero todavía sin cambios de tendencia a la vista. Finalmente, la bolsa de oro cotiza 1.766.25, una vuelta en un día le pone un marco a este cambio de tendencia que está ofreciendo la del metal precioso en estas horas con un primer soporte en 1.759.20, luego 1.752 y 1.745 dólares al alza 1.776, 1.783 y 1.789 dólares los máximos del día lunes con un fío que nos marca que el último movimiento alcista tiene un 61.8% en la zona de 1.755 dólares. Los indicadores en todos los casos apuntan a la baja promoviendo una pérdida adicional de la onza en las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana, miércoles. Gracias.